Bienvenidos al 16º CEP de Fundación Libertad. Alberto Fernández termina un periodo en el cual el signo dominante es el carácter defensivo. Si tuviéramos que ponerle una nota, diríamos que todas las materias significativas se las lleva a marzo. Una cantidad de fenómenos que se fueron produciendo durante la pandemia determinaron la pérdida de entre 900.000 puestos de trabajo, hasta un millón y medio de trabajadores. Lo que uno ve es una coalición de gobierno que cruje por muchos lugares. Como generación industrial no queremos un veranito, no queremos crecer, queremos desarrollarnos. Convencidos que es necesario el trabajo en conjunto de todos los diferentes sectores productivos. El rol del empresario hoy es, y más con las redes sociales, es estar cada vez más cerca de la gente. Lo que no nos puedo permitir es volver a mantener el esquema donde los chicos no tengan opción. Para mí es clave que podamos empezar las clases. Con la mayor presencialidad posible. Mucha gente entró en pánico. Le costó muchísimo este cambio. Formar a la gente para el mundo del trabajo y en su capacidad de aprender y de cambiar. Esta revolución 4.0 aumentará el bienestar. Dicen Argentina es un extraño lugar donde mueren todas las teorías. Nada más equivocado. Ha aumentado el impuesto a las exportaciones, ha aumentado el impuesto a los bienes personales. Después el gobierno decía que quería más inversión y más ahorro, pero en la práctica desincentivaba el ahorro y la inversión. Porque Argentina no tenía recursos para mantener una cuarentena muy fuerte. Así que Argentina era el sujeto obligado de tener la cuarentena más inteligente del planeta. Yo te puedo decir que el problema es el dólar. No, no. El problema es la emisión descontrolada de pesos. Es desificante. Por ejemplo, Argentina está atravesando la peor crisis económica de su historia. Eso es evidente. Y Argentina creo que finalmente mostró un espíritu más liberal que Chile. Porque hubo más resistencia y más, de alguna manera, reclamo ciudadano. ¿Qué hizo la ley de los no despidos? Hizo que se despidiera a 4 millones de personas. Creo que fue un congreso, como siempre, muy, muy interesante, muy relevante. Ha sido un placer de nuestra parte. Nos reencontraremos en todas las actividades que Fundación Libertad hace a distancia. Y esperamos en el 2021 también volver a vernos en persona.